Muy buenas amigos, bueno, Far Cry primal y mal y mal y mal y mal Bien, vamos a continuar, vamos a continuar Explorando toda esta zona, veis, está aquí totalmente desierta Todo esto está desierto Tenemos que hacer esta pira, tenemos que hacer este puesto Tenemos que hacer esta, esta... Tenemos que hacer un montón de cosas Todavía antes de meternos otra vez en misiones principales ¿Ok? Bien, bueno, y luego tenemos aquí al oso chillón, a Bubu Tenemos al nuevo este de los cojones Y creo que había por aquí, sí, el mamut, el mamut Colmillo de sangre, colmillo sangriento Que este tiene buena pinta también Bueno, lo que vamos a hacer para no liarnos demasiado Lo que vamos a hacer es esta pira ¿Vale? Para habilitar aquí un viaje rápido sobre esta zona Y bueno, pues que Dios nos acoja en su regazo Venga, vamos a hacer aquí un viaje largo Que Dios nos acoja en su regazo, queridos hermanos Ay, 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 ay A ver, vamos, a ver, ¿dónde cojones estoy? Anda, mi vieja Joder, he salido aquí en... Vale, he salido en esta parte Que, joder, está aquí enterrada Está debajo de... Está debajo de una cueva ¡Asesinos! ¡Malhechores! ¡Sin vergüenzas! ¡Ay, ay, ay! Vale, quírate, venga ¡Ay, mira! Perfecto, roca negra ¿Qué era eso? Bien, pues tenemos que coger esta dirección Por lo que veo La verdad es que está lejos, ¿no? ¿Dónde coño estoy, tío? Hola Amigo Joder, tiene más heridas de guerra, colega Vale Vamos a ver Está en aquella dirección Ahí va, ¿y este? Amigo, amigo No le dispares, amigo Matalo tú ¡Hostia, un mamut! ¿Un mamut? No No, mamut Mamut Madre mía, no quería No quería ¡Hala! ¡Arde! ¿No arde? Sí, sí, arde ¡No! ¡Ay, mamá! Madre mía Haz lo que puedas Haz lo que puedas No sé Por qué Un mamut viene y me come Toma Madre mía Hay más de uno, ¿eh? Joder ¿Qué follón hay aquí montado? Además, me está persiguiendo, ¿eh? ¡Hostias! Esto está plagado ¿Me persigue? Pero déjame vivir, tío ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá! Va a tomar por culo ¡Hala! ¿Viene? No, ¿no? ¡Oh, sí, es un oso! ¡Hostia, es un oso! No es un mamut ¡Ay, ay, ay! La que tengo aquí liada Eh, vale ¿Cómo le he despisto? ¡Por Dios! Bueno, yo voy corriendo hacia la pira ¡Ay, ay, ay! Que sea lo que Dios quiera, ¿no? La pira está por arriba Pues ahora, por arriba Voy a hacerle aquí El lío madre Mira, hogar a descubierta Joder, pues no me va a dejar el oso Tampoco Mucha tela, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero, ¿cómo es tan pesado, colega? O sea, es que es insistente de cojones Vale, vale, vale He despistado Vamos a ver si aparece y le puedo domar Si le domo Esto, no ¿Dónde estaba? Joder, se ha pirado Pues estaba por aquí, ¿eh? Pues se ha ido Ha desaparecido, macho Qué cosas más Más chupis, ¿eh? Vale, vamos a encender la hoguera Si puedo Perfecto, ya tenemos nuestra hoguera encendida Vale, 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 vale ¿Entonces qué? ¿No hay oso para...? Nada Me hubiera gustado darle, macho Ahí, en la roca Minerales Venid a mí Vale, bueno, vamos a continuar Vamos a dejarle en paz al oso Digo, si le despisto un poco Ah, bueno, voy a llamar aquí al amigo Si le despisto un poco ¿Sabes? Digo, lo mismo Pues Me deja domarle Pero no Vale, ¿y este qué? Un cagua, cagua ¿Me intento domar también? No sé si... ¡Uy! ¡Maldito! Vale, 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 vale ¡Pero! ¿Pero a quién le he llamado, colega? ¡Pua! Vale He llamado al perro ¡Insulso! ¡Pajo de la madre que te parió! Te voy a dar una hostia Y te voy a arrancar la cabeza Pero bien arranca ¿Eh? Te voy a coger y no sé qué te voy a hacer ¡Mátalo! ¡Mátalo ya! O sea, no quiero verle por aquí más Madre que lo parió, ¿eh? Fíjate, ya me ha llamado al perrillo, macho Pobrecito ¡Hala! Para mí Y aquí hay algo más Sí Esto No sé qué es Pero vale ¡Plumas! Vale Vale, ya estamos jurados Vámonos Venga Vamos a continuar No está muy lejos, ¿eh? Está aquí cerquita Vale, ya la veo Y también veo a los enemigos Vale, no sé qué está haciendo mi tigre No sé qué cojones está haciendo Pero tiene mala pinta esto, ¿eh? Vale ¿Qué voy a hacer? 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 ¡Ay! ¡Hostia, la lia parda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que la lio! ¿Qué? ¿Choco le gas? ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¿Veis? ¿Qué es esto, macho? ¡Ah, hostia! ¡Son piedras! ¡Claro! ¡Estoy tirando piedras! ¡Ay, ay! ¡Madre mía! ¡Me ve, me ve! ¡Me ve! Vale Voy a usar al búho Para localizar a los enemigos A ver cuántos hay Vale Vale La pira está ahí Vale, como siempre El primero que voy a matar Es al que puede dar la alarma Que es a este imbécil Le voy a arreglar una hostia Ahora ¡Ay, no! Este no era Mierda Me he equivocado Ahora sí que le ha liado Mátalo Mátalo ya ¿Lo ha matado? Sí, lo ha matado Mata a ese primero Vale A ver si puedo Joder Están blindados Pero bien blindados Así mejor ¿Tienen blindaje también Con el fuego? No, ¿no? Perfecto Ahí va Qué idiota Me estoy quemando yo Macho Vamos Toma Bueno, nos queda uno Así que Mátalo Venga, mátalo Que yo me voy a quedar por aquí Haciendo cosas Vale Más Este Perfecto Más Este Bien Chupi ¿Qué más? Aquí se ha escapado el animal, eh Ah, mira ¿Lo ha matado? ¿Lo ha matado? Sí, tiene pinta Porque tiene ahí Sangre En la boca Tiene pinta Ah, no, no lo ha matado Joder, ¿por qué? Coño, mátalo Vale, yo creo que ya podemos ir a la pira, ¿no? Hemos cogido todo lo que tenemos que coger Ah, ¿para qué quiero esto? Venga, vamos Hostia, mata el animal Madre, que lo parió, eh Ala Arden en infierno Asqueroso Ahora sí Qué pesado, eh Vámonos Antes de que me queme Venga Ya solo nos queda eso Ya solo nos queda coger la pira Prenderla a fuego Vale Perfecto Ya tenemos otra pira más Estupendo Pira de arbustos Saja 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 Perfecto Vale Ahora sí vemos el mapa Veis que se están Que se está habilitando aquí Marzona Ya solo nos quedaría esta por aquí Y ya se habilitaría todo este trozo Yo creo Bueno Y haciéndola El puesto también este Y Bueno Más o menos Vale, joder Fijaros todas las misiones secundarias Que tengo por aquí Madre mía Madre mía Escoltar Joder Lo que se me ha ido habilitando ¿Sabes? Madre mía Qué follón Qué follón Vale Bueno Pues nada Esto es escolta Esto es escolta Joder Matar bestia Ay, ay, ay Matar Buscar y rescatar Madre mía Por Dios Qué desastre Vale Bueno, da igual Iremos haciéndolo poco a poco Ya sabéis Iremos Iremos haciendo Las cosas más o menos en orden Para 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 que todo sea mejor ¿No? Para que Se nos habiliten Se nos habiliten más mapa ¿Ok? Y seguramente más misiones Así que por nada amigos Esto ha sido todo Ya sabéis Si os ha gustado Like, like, like Y a suscribirse Y nos vemos en el siguiente Vale Un saludito Con Dios ¡Suscríbete al canal!